Y a continuación escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, licenciado Quirino Ordaz Coppel. Adelante. Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto nuevamente, presidente, tenerlo aquí en su casa, en Sinaloa. Realmente nos sentimos muy motivados porque no es cualquier cosa el estar aquí. El que el presidente, amigo de los sinaloenses, aliado nuestro, esté aquí en esta obra, viniendo a supervisar, es histórico, es inédito. ¿Por qué? Porque viene a haber una obra que es realmente transformadora. Será un antes y un después. ¿Por qué? Pues porque basta recorrerla para ver lo que ha significado el gran trabajo de ingeniería, de lo que significa y representa la ingeniería mexicana. O sea, es impresionante realmente el derribar esta parte de la sierra para abrir una brecha tan importante, un camino al desarrollo, un camino al crecimiento, un camino de oportunidades. ¿Por qué de oportunidades? Porque 19 comunidades que habitan alrededor de todo este municipio, poco más de 100 mil habitantes, pues serán ampliamente beneficiados, tendrán oportunidades de trabajo, habrá comercio, habrá turismo. Es la primera conexión por tierra que tiene el estado de Sinaloa con Chihuahua. Además, es un camino hermoso, precioso. Basta recorrerlo, verlo, porque es inspirador y será realmente de un disfrute adicional. Y gracias, gracias por todos los apoyos que estamos recibiendo los sinaloenses y lo que significarán los programas de bienestar precisamente para el beneficio de toda la población que ahorita desafortunadamente se destina o se dedica a otras actividades y que no tiene esa posibilidad de trabajo. Quiero aprovechar para también reconocer y decir algo que es real. La primera vez que se planteó la continuación de esta gran obra, estos 40 kilómetros, la verdad es que nos batearon en el gobierno federal, no la vieron como una obra prioritaria, no le asignaron recursos. Cuando tuve la oportunidad de planteárselo al presidente, entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tuvo, inmediatamente lo cachó, conociendo él la geografía mexicana y viendo el enorme beneficio y la sensibilidad que tiene para ver lo que significa esta gran obra de transformación, dijo, va, va para adelante y no hemos recibido más que el apoyo, los recursos. El Estado destinó 400 millones de pesos en esa primera etapa de manera directa y hoy la federación está absorbiendo, está dedicando, destinando todos los recursos adicionales para que esta obra culmine y sea una realidad, una preciosa realidad para Sinaloa. Y para Chihuahua también. Quiero aprovechar también, presidente, pues para reconocerle realmente el que se haya dado un logro histórico también aquí en nuestro país, como lo es el que recientemente fue aprobado por la Cámara de Diputados y los senadores, el que tengan rango constitucional los programas sociales, los programas de bienestar, porque eso significa apoyar a quien más lo necesita, significa seguridad, significa estabilidad, significa darle realmente apoyo al que más lo necesita, al que menos tiene. Eso realmente apoya el consumo, apoya la economía y es ver no sólo el presente, sino el futuro. El futuro con esta está totalmente garantizado. Así es que un aplauso al presidente por haber promovido esa gran iniciativa a favor de los mexicanos. Y también es una ocasión realmente propicia, presidente, para agradecerle a nombre de los productores, de los pequeños y medianos productores de maíz, por ese gran apoyo que acaba de dar al maíz. El maíz para Sinaloa es vital, es la parte más importante dentro del campo sinaloense, si es que se da en un momento sumamente oportuno por la crisis sanitaria que estamos padeciendo, viviendo, y esto va a traer derrame económica, esto va a traer empleo, estabilidad, pero algo muy importante, certeza, seguridad, que es lo que no tenían los pequeños y medianos productores de maíz. El presidente Andrés Manuel López Obrador con esto se la jugó con Sinaloa, se la jugó con todos los pequeños y productores de este gran producto que es el maíz. Gracias, presidente, por todo su apoyo, por su respaldo a esta actividad tan importante. Y también destacar otra gran obra transformadora, otra gran obra también en la sierra, aquí en Sinaloa, que se está llevando a cabo, que la está impulsando de manera muy decidida, muy firme el presidente, como es la carretera de San Ignacio a Tayotita. Es una obra importantísima también que va a traer economía, que va a traer mercado, comercio, trabajo, sobre todo a toda la región de San Ignacio, a toda la región de toda esa parte tan importante de la sierra, de la otra parte de la sierra en Sinaloa que colinda con Durango. Gracias, presidente, porque esa obra va avanzando, va caminando bien, y desde un principio usted le entró, le dedicó, le destinó los recursos porque sabía la gran importancia que va a tener precisamente para el desarrollo y para el crecimiento de toda esta otra parte de la región de nuestro estado. Porque cabe destacar, las zonas de mayor pobreza, de mayor rezago, de mayor marginación, están en la sierra. Así es que el presidente López Obrador se la juega con la sierra sinaloense, con la gente más pobre de Sinaloa, con la gente que más necesita trabajo o empleo, porque eso es lo que va a recibir cuando tengamos estas grandes obras terminadas. Gracias, presidente, por todo su apoyo. Y bueno, no puedo dejar de comentar, presidente, decirle que frente a este fenómeno que estamos enfrentando, esta epidemia mundial que ha llegado a México, que ha llegado a los diferentes rincones de nuestra patria, como es el coronavirus, realmente decirle que nosotros los sinaloenses estamos con usted. Decirle que lo más importante es atender lo que dicen los que saben, y los que saben son los epidemiólogos, la gente, los médicos especializados. El presidente puso en manos de la Secretaría de Salud la información diaria, la información que se da con toda veracidad y transparencia a las y a los mexicanos. Y nosotros hemos seguido la línea del presidente, la línea del gobierno federal. ¿Por qué? Porque no es momento de protagonismos, no es momento de sacar raja política, es momento de sumarnos y de hacer una verdadera alianza, todos en total unidad, para que nuestro país salga adelante y va a salir adelante atendiendo las recomendaciones de los que saben. Y no atendiendo a la psicosis en la que estamos verdaderamente ahorita, porque hemos caído en mucha información, alguna real, que vemos en las redes, que vemos en el internet, pero mucha información que no es cierta, que no es real, que se abusa de ella. Hay mucha gente que quiere sacar raja, que quiere sacar ventaja política, aventando y afectando y lastimando mucho la sensibilidad del pueblo mexicano. Bueno, y eso, y con eso no se puede jugar. Entonces, por eso es tan importante atender la información que dan las autoridades, que dan los órganos oficiales. Eso es lo que hay que creer. Es cierto, son tiempos muy difíciles, hay que estar en casa lo más que se pueda, hay que atender a los adultos mayores, a los que tienen algún problema, sobre todo crónico, alguna enfermedad muy sensible, o que tengan diabetes, o en fin, a las mujeres embarazadas. Pero también hay algo que es muy importante, cuidar la economía. Tenemos que buscar ese equilibrio para apoyar precisamente al que vive el día. O sea, no podemos, por esa psicosis que genera parálisis, y la parálisis es fruto del miedo, del temor, caer precisamente y echarnos para atrás. Al contrario, tenemos que apoyar mucho, mucho la derrama económica para que México siga creciendo, siga consolidándose y estar precisamente todos juntos en esta cruzada, que yo estoy cierto que México saldrá adelante, que vamos a salir adelante porque hay liderazgo, porque hay un presidente realmente echado para adelante, que ha entendido muy bien la sensibilidad y la necesidad que tienen las y los mexicanos. Presidente, estamos con usted, todos los sinaloenses, vamos a salir adelante, gracias por estar aquí, y la mejor muestra de todo es que tenemos un presidente en la calle, dando la cara y siempre echado para adelante. Bienvenido, presidente, arriba, arriba México y arriba Sinaloa. Agradecemos las palabras del gobernador constitucional del Estado de Sinaloa, licenciado Quirino Ordaz Coppel. Y damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige.